TITULARES HORA 13 NOTICIAS Orden de captura contra el adulto con el que fue vista por última vez el Shikarupia, la menor desaparecida en Dabeiba, aumentan la recompensa por información para dar con su paradero. Capturan al presunto líder de asesinatos en Yarumal y tres personas más, al parecer, por coordinar y perpetrar homicidios colectivos. Intervención de red hidrosanitaria en la Secretaría de Movilidad implicará cambios en los trámites, así que mucha atención para que no pierda la ida al tránsito de Caribe. Otra movilización de taxistas que exigen a todos los alcaldes que cumplan la ley y no permitan más servicios de transporte público en vehículos particulares. Ojo que mañana hay días sin carro en Río Negro. Quien no cumpla tendrá una sanción pedagógica. Evite dolores de cabeza y deje el vehículo en casa. Este pequeño mono aullador es otra víctima del tráfico ilegal de fauna en Antioquia. El pequeño ya está sano y salvo. Medellín volvió a empatar. El rojo sumó un punto en su visita al Deportivo Pereira. Mañana rodará el balón en los Juegos Olímpicos. Con fútbol inicia la competencia en la cita deportiva de París 2024. Ya es oficial, comenzó la versión número 35 de Colombia Moda 2024. Es por eso que nosotros te vamos a contar cuáles serán esas pasarelas más innovadoras que habrá durante la feria y todo el despliegue cultural que esto traerá para la ciudad. Le contamos al final de nuestra emisión.